Si te cuento lo que pasa vaya a mi esquina Los menores tienen disciplina Aquí cada uno tiene sus millones Echamos pa'lante todos con cojones Y aquí se hace dinero de cualquier manera Tenemos más calles que la puta jocera Tienes que pagar quien o no quieras Esto se hace rápido y callao La mierda en la calle ya hemos sembrado Y ahí lo vi andamos coronado A doscientos kilómetros quemando ruedas Jugándonos la vida llena en la cartera Jugándonos la vida llena en la cartera Jugándonos la vida llena en la cartera Llega la cartera A doscientos kilómetros quemando ruedas Dale más caña a mi telemocera Ya tú sabes que la popo no espera Si no llega el tiempo se me desespera Todos los callejones casi hemos acabado Multiplicando el dinero la popo encima de mi Lo que nadie quiere es delguero y quieren vivir así No seas tan embustero yo fui el que lo viví Multiplicando los números de los palos aprendí Tarde en el parque Ataques de risa Del humo parece niebla y una suave brisa Con la calma las cosas sin prisa Bendito silencio que me saca una sonrisa La familia me quita de problemas Me echo un collar de tus frases más bonitas Me sirven de amuleto y también de soba Rapeo serio me lo tomo todo en broma Arte en el momento no repito toma No repito toma Arte en el momento no repito toma No repito toma Con 15 años ya la calle conoce Porque papa lo echó de casa ya los doce Raspando la pared mierda vendía Cuando última hora algún junkie venía Los dueños del punto a golpe lo quisieron echar Pero el hijo puta no daba ni un paso para atrás La ley de la calle siendo segreda Si no aprendes primo por huevo respeta Te sos motivado tengo metralleta Eres un chivato suelta la careta Que si no permito te la voy a quitar 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 Te la voy a quitar